Del pueblo ortorrente ha nacido un caballero Se llama Feli y es un gitano bueno Adora a su familia, la vida da por ellos Es de buena costumbre y es puro y canastero Su padre Echeverría es el patrón de ellos Su madre la guaquina siempre pendiente de ellos Su mujer la se amará y una niña está esperando Pronto hoy estará con ellos pa' cogerla y en su brazo Es un regalo de la vida que Dios le ha dado Tiene los mejores gallos, el feliz hermano al banco Siempre con su dos compadre y el francés natal Tiene los mejores gallos, el feliz hermano al banco Siempre con su dos compadre y el francés natal Es que el Feli especial y sus dos hermanas Lo que me dan de verdad Y su cuñal a Isabel siempre y a su era jata Y sus dos cuñalos, la vida por el feliz ¡Olé los vacos! ¡Olé y olé! ¡Olé los vacos! ¡Olé los vacos! ¡Olé! ¡Olé los vacos! ¡Olé los vacos! ¡Olé los vacos! El feliz hermano al Vasco Siempre consulta con pareja Y el Francia y el Natalio Tiene los mejores gallos El feliz hermano al Vasco Siempre consulta con pareja Y el Francia y el Natalio Tiene los mejores gallos El feliz hermano al Vasco Siempre consulta con pareja Y el Francia y el Natalio ¡Adiós! ¡Que el Señor me lo bendiga! ¡Que el Señor me lo bendiga! ¡Que el Señor me lo bendiga! ¡Lo guarde de todo malo!